Hoy vienen tristes mojados, pues hoy se acaba el trabajo Nos damos una chaiñada y nos vamos para abajo Vamos a Houston querido, a pasarnos un buen rato Lo oficio de los mojados, nivel, cuchara y mezclera De allí se paga el coyote y sobra pa' la borrachera Para pasear las morenas, también una que otra güera Cerveza al tiempo no quiero, sírvame de la hielera Un sentimiento que traigo por eso en mi borrachera Que toquen los ramaleros, una canción que me llena Mi orgullo es ser un mojado, de raza muy bien honrada El defecto que yo tengo, que me gusta la tomada Si no tuviera ese vicio, la puritita fierrada El mojado gana dólar, hasta pa' aventar pa' arriba Con las canciones norteñas, por todos muy preferidas En los fines de semana, nos gusta gozar la vida Cerveza al tiempo no quiero, sírvame de la hielera Un sentimiento que traigo por eso en mi borrachera Que toquen los ramaleros, una canción que me llena Cerveza al tiempo no quiero, sírvame de la hielera